Juan José Muñoz Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Ángel le pusieron las orallas Hoy su dueño ha arrepentido, él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado cada que van a jugar Le ganó al 77 y a una hija del banco negro Al Albur y Alcorongo y otros que ahora no me han ¡Suscríbete al canal! De Monterrey, Nuevo León, señores traigo un corrido Existiré esa región, un cuaco ligero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Solo ese saino retinto que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Que no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco siempre ha de llegar al final Este es el cuaco es un cuaco, el cuaco es el cuaco Aquí en mi memoria, en una tercia corrida, y se llevó la victoria. A ver si pueden quitarle la costumbre de ganar. La corita. ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte una cosa. Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo trabajo. Agárrame para esto. ¿A qué lado? 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 ¿Cómo se llama? ¿A qué lado? 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 no hay nada no hay nada no hay nada ¡Gracias! De Monterrey, Nuevo León, señores traigo un corrido Existe en esa región, un cuaco ligero y fino, abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Solo ese saino retinto, que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido, adelante llega siempre Y no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete, juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero En su asua llena podaca, salió cubierto de gloria El Laredo y Pizquería, lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría Y se llevó la victoria En la cuadra Santa Rosa, lo llevan a descansar Haya el machete y reposa, mientras le encuentran rival A ver si pueden quitarle la costumbre de ganar Y no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete, juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Una ratita! ¡Una ratita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¡Suscríbete! ¡Fentora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le gustaba montar a caballo Las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que sí lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día Le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Chialaguaje solo bajarían Y ahí fue donde lo traicionaron ¿Cómo te va Margarito? ¿Cómo te va Margarito? En préstame tu potranca En préstame tu potranca Así se lo dijo a Radio Los González me traen ganas Van a correr a su vallo Y traen bastante dinero Pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca Si me prestas tu potranca La puesta se la hace en pato Es un pesto margarito Solo hay una condición A mi potranca la loba Yo le pongo el corredor Y apuéstale hasta mi rancho Con las vacas y el tractor En plena Semana Santa Del año noventa y uno Ya paseaban por la tabla A su vallón No sé qué es esto Ya que siempre será ¡Vamos! ¿Qué pasó? No, 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 no. El ronchito de la cuadra El Reparo contra la pajarita de la cuadra La Misa, 150 metros. El ronchito del reparo y la pajarita de La Misa, 150 metros. 150 metros 4 recomiendas En los 2 metros 7 metros No, no, no. ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Medina dándole! ¡Párate la verga! Oh, la llego mora Oh Parate, verga ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, vale! ¡Ahora, vale! ¡Ahora, vale! ¡Echa la rascol! Se encontraban ya en la pista cuando apostaron los cueros Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio Tenían con qué responderse, los dos eran ganaderos Al caballero le decían el Transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras De Yecora era la cobra, había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre casi nadie lo recuerda En Tesopaco, Sonora, se celebraba una feria Allí empató con el jefe, fue su primera carrera Y habían apostado un rancho, era lo que se anunciaban Unas casas en San Carlos y dólares le agregaban Y sin faltar los papeles de los carros en que andaban La potranca era la sana y el caballero palomino Con 25 victorias era su récord invicto La potranca en su segunda del señor Carlos Ronquillo Como a las 5 serían cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande, toda la gente apostaba Miraban los animales y favoritos no hallaban En el saguaro raceway un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían se oyó que chiflaba el viento Llegaron en su suspiro y de mirar hubo tiempo No quisiera terminar esto que yo estoy cantando Volví a empatar la carrera, que es lo que el juez ha dictado Van a volver a correr, pero no dijeron cuándo No, 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 no No, 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 no No está bueno, si le haces a una yegua grande No le va a hacer una yegua chiquita porque no va a dar bien No puede ser una yegua grande No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá, Ramiro Martínez Vuelna vio correr a la alazán y le dijo, serás mío, ¿cuánto me puedes costar? Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de Montana Luz de Lofto, 50,000, y te lo llevas mañana Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello se enamoró del hombre, y dijo, sí, me lo llevo Ramiro no era mareado, también manejaba la nariz tenía como siete ranchos y mucha carne cortada a Japón, la mayor pasión, y los demás para Francia ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! 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 ¡Bravo! Este es otra historia Se publicó la noticia Se esperaba la carrera Barrón traía el caballo Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso La rubí es muy ligera Fue en un carril clandestino Donde midieron la tierra Había bastante dinero Los metieron a las puertas Por un error de la gente Casi pasó una tragedia Era invadida la pista Donde corría la rubí Y por instinto la yegua No sabía por dónde ir La meta no la veía Dijo Andrés Yo la perdí Pero si son jugadores ¿Por qué no se hacen a un lado? Los caballos van calientes Por favor tengan cuidado La vida no tiene precio Cuando hay dinero apostado Ay, 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 ay La rubí traía una espina Y se la quería sacar Y se la quería sacar A ver, por ahí la carrera Mas aún una semana Se volvieron a morir El cuidador y el guinete La deuda querían saldar Los gringos se cabían listo El traje a un lleno total Y lo que estén de donde quieran Porque querían aportar Los dos muy finos caballos Cualquier algo de agarrar Se arrancaron un parquitos Y una guía la estorbó Y en las trescientas cincuenta La rubí un cuerpo sacó Y aquella deuda pendiente El tapete les pagó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos para adentro, vamos para adentro Llave Vamos para adentro Vamos para adentro Espacito, espacito, espacito Agarra la puerta, agarra la puerta Agarra, agarra la puerta Pasito, espacito Agarra la puerta, agarra la puerta ¿Quién lees ya? Ya No la jale, no la jale mucho ¿Para adentro? Pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí Oye, oye Oye, oye Tira la tierra, tira la tierra Tira la tierra, tira la tierra Tira la tierra Tira la tierra Pasito, pa' ahí Tira la tierra Alta Le dicen el centenario De Sotomaynes al Fuaco Es criollo de Namiquipa Con registro americano Su madre fue muy ligera Y campeona ya en Chicago El compa Humero Varela Tiene ese alazán dorado Ramón González lo cuida Y Chiapas lo ha montado Lo corre siempre en las riendas La cuarta nunca la ha usado Al charol y al ahumado Les ganó en trescientas y armas Luego también se quedaron De la riaga y el fantástico Y el centenario quería Una tierrita más larga Y aventaron a un morito Del hombre falto blanco El señor Prieto Carrete Pidió paja al centenario Él se echaba al palomo Por si querían destaparlo Muy seguros los del moro Con la paja que agarraron Por encima de billetes Trocas nuevas apostaron Y en el carril de Albuquerque Ahí las puertas duronaron Como a las cincuenta yardas Como a las cincuenta yardas El alazán sacó el cinchio Cuando cruzó las trescientas Blanco de la enan calpita Y el potro de la miquipa Destapó aquel palomito Llevaron al centenario A correr a Colorado De la cuadra Sierra Brava Al galeno Le aventaron El chasco tuvo su precio Al alazán Le pagaron El chasco tuvo su precio La piedra La piedra Vamos Pulando Están jugando ¿Llevaron Está jugando Dime ¿ummy es C οποia Hey, hey, hey... Ahí está, ahí está... ¡Vete a la vuelta! ¡A ver! 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 ¡Gracias! Por allá en altar sonora Dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta No es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido Se lleva a la delantera Todavía era una potranca Cuando está yegua sonora Y nadie se imaginó Que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina Que trajeron de Arizona Con los mejores caballos La coqueta se ha medido Ya le han querido ganar Pero esto no se ha podido Los que han estado más cerca Las enancas le han molido A los que les ha ganado Ahora voy a mencionar Le ganó a la viuda negra Al mágico y al gerente Al duraznito y al moro También a la clave siete El mainate de Zayegua Es don Felipe Segura Dicen que tiene un secreto Pa' poner las cerraduras Es uno de los mejores Eso no les quepa duda Si quieren saber lo que hacen Y escuchó la historia de ella Siempre la corre el cerillo Descansada los espera En la cuadra del represo De los señores Rivera Las cerraduras vibraciones De los niños